El positivo en coronavirus de dos miembros del staff del Team Emiratos Árabes llevó a la suspensión del Tour de los Emiratos 2020 tras disputarse la quinta etapa de siete programadas. Analizan una posible cancelación del Tour. En medio de esta alerta por el coronavirus quedó el ciclista boyacense Hernando Boorquez, integrante del Team Astana. Algunas personas de la caravana ciclística han dado positivo para el coronavirus y la organización ha decidido suspender la competencia. Los equipos que participan en el Tour están en Abu Dhabi. El boyacense narró que por ahora les está prohibido salir. Hoy no hemos salido a entrenar, estamos en el hotel, no hemos salido a ninguna parte. El integrante del Team Astana indicó que ha tomado las noticias del coronavirus con calma. Hemos pasado exámenes en la mañana y bueno, ahora esperamos los resultados, pero si estamos bien pues iremos de regreso a casa y si no pues no lo sé qué medidas tomen las organizaciones. Explicó que el ambiente que percibe es la posible cancelación de algunos equipos. Dijo que no tiene miedo si llega a dar positivo en coronavirus. Temor, no sé, por el momento estamos tranquilos igual y yo pienso que bueno, si no nos toca hoy, nos toca más adelante, esto va muy rápido, entonces pues nada, hay que afrontarlo de la mejor manera. Frente a lo que piensa su familia, narró que hay tranquilidad y que se aferran a la voluntad divina. Como buen ciclista, el boyacense indicó que espera que el coronavirus no le ponga otra competencia en su vida y que de salir limpio de este virus, lo más posible es volver al país.